Siempre que pensamos en lectoescritura musical nos imaginamos una cosa rígida, cuadrada y todo, ultra definido que es lo que va a sonar. Si bien en la mayoría de los casos es así, también hay algunas notaciones que nos van a permitir escribir de manera más flexible y al mismo tiempo incorporar un poco mejor el mundo de la música popular dentro de la notación musical. Hoy vamos a hablar de algunas de estas notaciones que nos van a aportar mayor flexibilidad y fluidez, vamos a escribir más rápido porque es más fácil, también vamos a poder confiar más en el intérprete y que le ponga un poco de su cosecha porque al final él está tocando la música, seas tú o sea otra persona y por otro lado nos permiten dejar más aire entre lo que está escrito y lo que sonará finalmente, lo que nos va a permitir hacer ajustes entre medio de manera más sencilla. Estás en el canal de creciente.net donde semana a semana, martes y viernes, lanzamos videos para que puedas crear más y mejor música. Encuentra todos nuestros recursos gratuitos y nuestros cursos de pago en creciente.net. Vamos entonces a lo que nos convoca. La primera de estas notaciones simplificadas es a lo que se le llama generalmente barras diagonales o slash. ¿Qué me implica? Cada barra es una unidad de tiempo en el compás que se escoja. Entonces aquí cada barra es una negra y lo que me dice es, hey mira, tienes un compás completo de re menor, se usa con cifrado americano, obviamente podemos poner cualquier acorde, después dos tiempos de sol menor y dos tiempos de la 7. Ah, mira, y acá tres tiempos de si bemol más 7 y un tiempo de la menor 7. Como ven, es bastante más flexible que simplemente anotarme los acordes en un papelito, porque me está dando la indicación de cuántos compases dura cada cosa, cuántos tiempos dentro del compás dura cada acorde. Y eso está genial. ¿Cómo suena esto en concreto? Un, dos, tres, cuatro. 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 Y ahí sigue, ¿cierto? Dos compases más de re. Entonces como ven, es súper práctico. Ahora, ¿cómo se hace? Yo les voy a dar las indicaciones para MuseScore. Tú agarras el compás que quieras. Esta es una partitura en blanco. En este caso cuatro compases de cuatro cuartos, pero puede ser de otra medida. Me voy a herramientas, rellenar con slashes. Y listo. Ahora pongo el cifrado e inclusive el programa lo toca si yo lo pongo. Bueno, ahí ustedes no lo van a escuchar, pero lo toca. Así que está re bueno. Bueno, como ves, esta primera herramienta está re buena y nos ordena un montón respecto a tener ahí todo desordenado en un papelito anotado libre. Y lo puedes anotar a mano. Es súper fácil. En Sibelius es muy similar. Hace las negras y le cambias la cabeza de nota a barra diagonal sin plica. Vamos a la segunda anotación. Bien, si bien esto está genial, a veces vamos a querer tener ritmos. Bien, porque lo que significa la barra diagonal es, hey, toca ese acorde con un ritmo libre. Ok, súper libre. Yo sí le podría poner acá bolero o le podría poner alguna indicación para el estilo, digamos el groove. Pero por ahí yo voy a necesitar algo así también en algunos momentos. ¿Qué significa esto? Esta es notación rítmica. Es igual una barra diagonal, pero complica. Bien, y con valores de nota. ¿Qué significa esto? Que yo tendría que tocar el ritmo como está, con el acorde como yo quiera, y el acorde lo puedo tocar como guste, igual que la otra. El voicing que yo elija. Simplemente me está indicando qué acorde debe sonar. Y acá me está indicando el ritmo con el que debe sonar. Esto en concreto me quedaría algo así como... Y después libre... Por ponerte un ejemplo. O sea, acá hice cosas bastante libres porque para hacer notar el contraste en que acá puedo en realidad jugar un montón, puedo cambiar de disposición. Puedo hacer varias cositas. Acá me está indicando el ritmo. También podría hacer voicing distinto y hacer un re menor acá primero. Y después terminar acá. Por ejemplo. Y acá. También. O sea, se puede. Y la pregunta del millón, ¿cómo se hace? Bueno, vamos. Parecido al caso anterior, en este caso tenemos que escribir las notas. Entonces si yo quiero este ritmo, escribo el ritmo. Voy a... porque tengo un poco de toque con esto, que en los cuatro compases o algo así. Entonces escribo mi ritmo, que puede ser, por ejemplo, algo así. Tacata. Tam. Listo. Lo selecciono. El compás completo o el pasaje completo. Esto está en MuseScore, porque en Sibelius sería agarrar esto y ponerle cabeza de nota barra diagonal complica. Acá en MuseScore. Herramientas. Cambiar anotación rítmica con Slash. Ok. Listo. Y le pongo mi cifrado. Si menor nueve. Lo que yo quiera. Me quedaría... Ah, bueno. Y lo podría tocar distinto. O tal vez con uñeta. Y así. Eso ya... Todavía hay libertad, ¿cierto? Lo importante es que se note ese ritmo. Y ojo. Que no es cuadrado así a full de que tiene que ser cuadradito, cuadradito. A veces es una guía. Bien. Como que más o menos esas acentuaciones son importantes. Porque probablemente otro instrumento interactúa con ellas. A eso último, póngale harto ojo de que es relativamente un poquito libre en la articulación del cómo se hace ese ritmo. En qué tiempo se acentúan. A veces están escritas las acentuaciones. Pero bueno. Sin duda que ya combinando estas dos técnicas tienes un montón para hacer. Es mucho lo que puedes hacer con estas dos cosas ya. De hecho, aquí lo mezclamos. Entonces, eso ya nos da un poco de flexibilidad rítmica acá con la rigidez rítmica de esto. De nuevo, esto está bueno. Pero me dice, hey, toca el voicing como tú quieras. Entonces por ahí Juanito va a tocar un voicing recontra agudo y la melodía estaba en ese registro y va a chocar. Entonces, a veces yo voy a querer alguna notación de este tipo que me dé flexibilidad rítmica. Pero que me indique el voicing. Bien. Y ese sería nuestro tercer tipo de notación simplificada. Barras diagonales en donde se indica la disposición del acorde. Que es lo que le llamamos voicing. Entonces, acá lo que me está diciendo, hey, toca un re menor con ritmo libre. Lo que yo quiera. Por ejemplo, algo así. Pero toca ese re menor. Después yo puedo decirle, oh, no, pero yo quiero tocarlo acá. Bueno, listo. Pero tienen que hacer esa nota. Entonces, esto sonaría así. Tengo el re menor ahí. Un, dos, tres, cuá. 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 Bien. Ahí, como ven, le puse un poco más de cosa rítmica acá. Acá escogí notas más largas. Por acá unos arpejitos por ahí. Pero esa era la disposición. Entonces me está diciendo expresamente, toca el acorde así. Pero con cualquier ritmo. Lo interesante acá es que yo podría combinar la notación de Slash con las notaciones con algunos voicing. En algunos puntos donde yo lo encuentre importante, con la notación rítmica donde me sirva. Entonces, eso además lo puedo involucrar dentro de la notación tradicional de escribir todo cuadrado. Y además tengo que interpretarlo de manera fluida, sacarle la musicalidad a lo que estoy tocando. Porque no es una cosa que uno pone y el intérprete saca música. No es así. El intérprete tiene que desarrollar la musicalidad del fragmento que se está tocando. Entonces, como ven, aquí hay una tremenda versatilidad en lo que se hace. Vamos a ver un par de bonus. El primer bonus que les quería mostrar... Ah, bonus le pongo buena. Está bien. Es que esto se usa mucho en baterías. ¿Bien? Bueno, eso no. Eso es otra cosa. Pero acá, por ejemplo, yo le indico un cierto ritmo al baterista. Pam, pam, tam, pam, pam, tam, 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 tam. Y después le digo, hey, tócalo similar y tú dale. Dale, 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 dale. Y después le pongo un corte, por ejemplo, que le marco directo lo que es. Pero yo le podría haber marcado perfectamente solamente la notación rítmica. Y acá, como ven, también hago algo parecido. Le marco arriba, en chiquitito, lo que están haciendo los demás. En este caso, el piano. Para que tenga la referencia. En este caso, que es lo que hace el bajo. Que es algo que se parece a la notación rítmica. Entonces, las partituras de batería, generalmente, tienen un contenido alto de barras diagonales. Y el segundo bonus, si se quiere así, es una notación de que se llama top note. Y que muchas veces también se cifra, por cierto. O sea, también se escribe que es top note. ¿Qué es? En este caso, es un re que tiene la plica hacia abajo. Bien, ¿qué indica eso? Que yo puedo hacer cualquier re menor, mientras tenga la nota re arriba. Eso es lo que le interesa a la reglista o a la persona que esté escribiendo. ¿Cómo se hace eso en Musescore? Yo agarro F8, el inspector. Bueno, lo vamos a hacer acá con el sol. Supongamos que quiero un sol con esa nota. Bueno, primero tiene que tener la plica hacia arriba. La plica es el palito. Selecciona esa plica. Creo que ahí están viendo. Sí, lo ven. Y me pregunta por la plica el desplazamiento. Entonces lo desplazo hacia abajo. En el eje Y, por ejemplo, pongámosle 2,5. Y le tengo que sumar largo para que no quede feo. Entonces, con eso, ya me queda una notación de top note. Y ahí es como, hey, voy sin libre, pero esa es mi nota aguda. Generalmente funciona mejor con acordes de cuatro notas. Y bueno, es bien interesante y también se puede sumar al resto de técnicas que vimos hoy día. ¿Cómo ves? Es reinteresante porque nos permite involucrar la libertad y la improvisación, si quiere. Porque improvisar no solamente es hacer solos. La gente que trabaja acompañando, muchas veces también ese acompañamiento va improvisando, va fluyendo en el momento según lo que va pasando musicalmente. En especial en estilos más cercanos al jazz, pero también mucho en el rock, en el blues. En realidad, todo buen músico tiene algo de improvisación ahí. En la música popular pasa mucho, que se va interactuando en vivo. Entonces estas notaciones son amigables con eso porque no te determinan, hey, esto es así cuadrado, 100%. Si no que dejan aire. Entonces nos permite ver la escritura de una manera más flexible y también más modificable cuando vamos trabajando. Es decir, si no estoy seguro, seguro de lo que estoy escribiendo, puedo tal vez usar esta notación por ahora y después ver en los ensayos cómo funciona lo que haga y tal vez desde ahí escribir una línea más definida. Y sin duda que sería increíble involucrar esto en un formato de canción pop rock, de banda de rock, de grupo de rock, en donde si yo me junto con mis amigos y amigas y bueno, vamos a tocar esta canción nueva que hicimos, si es que yo me lo tengo que aprender de memoria y decirle uno a uno qué va pasando y se van aprendiendo todo, bueno, nos vamos a demorar. En cambio, si tenemos una guía escrita con este tipo de cifrados, que son mucho más sencillos de incorporar y casi cualquier músico con un poco de práctica, lo puede incorporar en una semanita, bueno, ya ganamos mucho tiempo de montaje y nos dedicamos a que lo que tiene que sonar, digamos, suene mejor. Nos dedicamos a encontrar la musicalidad de lo que estamos haciendo y no a aprender de memoria las secciones, que se va a dar solo si es que tenemos una guía. Así que esto puede cambiar radicalmente el flujo de trabajo del grupo. Así que te invito a aplicarlos y si es que quieres componer música utilizando estos y más recursos y aprender a escribir tu música como el oficio que requiere, te invito a darle una vuelta al círculo de creadores, que es la membresía de Creciente, donde, bueno, ya hay un montón de alumnos y alumnas estudiando, poniéndole día a día, ahí paso a paso, para crecer como músicos, para ser cada vez mejores creadores. Nos vemos en el siguiente video.